El gobierno ha anunciado un paquete de varias medidas para el coronavirus y tres grandes diferencias, grandes brechas que me han llamado mucho la atención. La primera es esta, sumamos todo el dinero que está para el bono de los 380 soles, dos quincenas, más 200 millones de alimentos, todo el paquete de ídolos más pobres y eso sumará con suerte 0.4% del Producto Bruto Interno. De cada 100 soles de producción nacional, menos de un sol, menos de una China se dedica a defender a la gente más pobre, más necesitada. Dirán ustedes, pero es que el gobierno no tiene mucha plata. Pero la ministra anunció que el paquete completo es 12% del PBI, o sea, 12 soles versus 40 centavos. 30 veces más es el paquete económico completo que él se dedica a la gente. Una diferencia un poco grande, ¿no? Un segundo elemento que me llama la atención es este. El Banco Central de Reserva anuncia una ayuda financiera para los bancos y las empresas de 30 mil millones de soles. Poco antes se había anunciado que para las pequeñas empresas el apoyo es de 300 millones de soles. O sea, 300 millones para las pequeñas empresas, 30 mil, 30 mil, 100 veces más para ayudar a los bancos y a las grandes empresas. Y miren, esa ayuda que va para los bancos, el 80% de las grandes empresas tienen crédito bancario, solo el 5% de las pequeñas empresas tienen crédito bancario. Es decir, si el BCP le da la plata así nomás, a los bancos la mayor parte va a ser para ayudar a las grandes empresas. ¿Qué les parece? ¿No es un poquito demasiado cerrado, considerando que mucha más gente vive de las pequeñas empresas que dan mucho más empleo a la gente? Este tercer elemento, ahora le cuento aquí con esta compañía, tiene que ver con esta otra gran diferencia. La salud pública. La salud pública del Perú recibe 2,3% del PBI. Es decir, de cada 100 soles de ingreso nacional, nuevamente todos los años, 2 soles 30, 2 soles 30 nada más va a la salud pública. ¿Ustedes pensarán que el gobierno va a aumentar mucho eso? No. Todo el presupuesto que se está dando extra para la salud no suma ni 0,2% extra del PBI. Y nuevamente, ustedes pensarán que hay mucho esfuerzo. Ojo, el paquete completo del gobierno es 12. 0,2 está yendo para la salud. Digo, no hemos aprendido que la salud pública queda un poco más. En el fondo, aquí hay un gran tema. El gobierno debe poner el énfasis en apoyar a los bancos y a las grandes empresas. Seguramente que sí necesitan ayuda, pero los billones que han ganado de utilidades en los años anteriores, ¿no deberían ser un poquito puestos para ayudar al país? ¿Y no deberíamos tener como condición de que no le pidan gente, de que ellos no eludan impuestos, de que no trabajen con paraísos fiscales en las Bermudas o no sé qué? El fondo del asunto es este. Es una emergencia. Hay que hacer un esfuerzo nacional, solidario, conjunto, grandes y pequeños para salir, enfrentar el coronavirus y mejorar la economía. Sí, pero lo que hagamos ahora influirá en el futuro. Y en el futuro no queremos el mismo desprecio a la salud pública y la misma desigualdad que hemos tenido en años anteriores. Y eso dependerá de cómo aprovechemos esta oportunidad para enfrentar la emergencia y para salir adelante de otra manera. Soy Pedro Franque, economista explicando en tres minutos las desigualdades que están detrás de las medidas del gobierno frente al coronavirus. y la misma desigualdades que están detrás de la salud pública.